Ahí está Lo diste todo, Caro Vamos a ver si acá Porque Saiz Se metía ahí a alguien Porque ella me dijo Enséñamelo antes Enséñamelo antes Yo le dije Soy de madera, o sea Sí Caro Pero bueno, va queriendo Vamos a ver si en una zona no tenemos Es relevante que se mete Entre ti y todo lo que está pasando Calmémoslo Vemos que hay muchos ya fanáticos Que se acercaron ahí al hipódromo Queremos ver Queremos ver a más personas Recordemos que las puertas se abren a las 7 de la tarde Y el show arranca a las 9 de la noche Vamos a seguir hablando con los fanáticos ¿Cómo están, chicas? Vamos a todos los que puedas para que hagan el challenge ¿De dónde vienen? A ver, ¿se animan a hacer el challenge? No, no se animan Me animé yo, chicas Se tienen que animar Bueno, voy a seguir por la fila Buscando gente Así vemos si se animan a hacer el challenge A ver, ¿quién es más fanático de Tini? Porque te voy aquí por varias horas ¿Quién es más fanático de Tini? A ver, ¿quién es más fanático de Tini? A ver, una pregunta, algo A ver, ¿quién es más fanático de Tini? A ver el cartel ¿Qué dice el cartel? Te amo Tini. Te amo Tini, me encanta, mucho amor. ¿Hace cuánto que la hace? El de la Violeta. Violeta, mirá. Dice, bailamos con vos. ¿Puedo bailar con vos? ¿Querés subir al escenario con Tini, tú ese? Sí. Bueno, si querés subir, tenés que bailarme ahora un poquito. A ver, la triplete. Está Fio enseñándolo. ¿No pudiste chongar un poco? Un poco. A ver, pará. Fio, la tengo para ahí. Acá está, Fio, ella lo quiere aprender. ¿Ya lo sabés un poquito? ¿No? Sí, Pia, te escucho. Carito, antes de que las chicas aprendan el challenge de Tini, nos gustaría saber qué piensa el fandom con respecto a esta nueva relación amorosa de Tini Estudécel con Rodrigo de Paul. Claro. La banca, no la banca. Sí, tal cual. ¿Les gusta de Paul para Tini? ¿Te gusta el nuevo novio de Tini Estudécel? Sí. Es papá él. Sí, sí. Aparte. ¿Te gustaba más Sebastián Yatra? No voy a opinar. Ah, bueno, por aquí se reservan esos comentarios. ¿Sebastián Yatra o Paul? No, Sebastián, toda la vida. Ah. ¿Por qué? Tiene una Sebastián, parece, por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Sebastián? Y por qué era buenito, no es futbolista, canta. Claro. El futbolista tiene mucha mala fama, ¿viste, pía? Pero no hay que generalizar. No hay que generalizar. No hay que generalizar. No, no, tal cual. ¿Vos, Fío, con eso cómo te manejás? Esperá, hablando de... ¿Sos prejuiciosa, digamos, por lo que se dice de los hombres a la hora de salir con alguien? Bueno, cachete. Para mí hay que conocer a la persona, porque, por ejemplo, Auz era una persona en la cámara y después cuando lo conocías en privado era un amor y nada que ver a todo lo que se decía. Claro. Incluso no estaríamos de novio si hoy en día hubiera sido verdad todo lo que se decía. Por eso, para mí, hay que ver, no hay que juzgar. Si Tini tiene su corazón contento con este futbolista, está muy bien. Claro. La confianza se construye con el tiempo, además. Claro, y además es muy feo decir, bah, ¿por qué es futbolista esto? ¿Por qué es bailarina aquello? Como... Es depende de la persona, para mí, eso. Hay que cortar con las etiquetas, pero voy a seguir preguntándole a la gente, a ver qué le parece. Dale. Mirá, acá tenemos otro tim. ¿Por qué él? ¿Por qué es pol? No sé, no sé. Pero nos venimos de Puerto Madryn, a ver a Tini. Puerto Madryn. Puerto Madryn. ¿Quién a ver el show de hoy? ¿O se queda en el fin de que viene? Llegamos el viernes y mañana a las 3 de la mañana nos vamos. Así, cortito y al pie. Sí, sí, a ver a Tini y ya nos vamos. ¿Cuál es la canción que esperan que suene hoy a la noche? La triple T. ¡Ah, la triple T! La triple T. A ver cómo... Carito, Carito, te dejamos ahí con todo el fandom de Tini, que disfruten del show. Le queremos agradecer también a Fiore, que estuvo ahí, una genia enseñándonos el challenge. Pero mirá, mirá cómo terminamos. Sí. Te terminamos con el challenge. A ver. A ver, cerramos chiquitito, ¿eh? Chiquitito, Caro. Sí, pará. Sí. Ahí está el challenge de Tini. Esto es el justo a Fiorina. Listo, señor. ¡Gracias!